Bienvenidos y bienvenidas ahora a Justo al Medio. Hoy analizamos el papel de los medios en Venezuela luego de la más reciente publicación de Wikileaks. En el cable revelan que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela otorgó financiamiento a medios de comunicación privados de este país. ¿Con qué interés un gobierno extranjero financia a medios de comunicación de otra nación? La respuesta hoy en Justo al Medio. Pero antes de entrar en el análisis, conozcamos el contenido de este cable. El ex embajador Patrick Dudy se reunió en febrero de 2010 con el dueño del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. El empresario solicitó dinero a Estados Unidos para supuestamente evitar la quiebra del medio por falta de patrocinadores. En otra reunión, el embajador Dudy se reunió con el dueño del canal de televisión Globovisión, Nelson Meserane. Hoy prófugo de la justicia venezolana por estafa bancaria. El funcionario estadounidense ofreció dinero al medio audiovisual.